como una plaza de toros. Gracias al valioso apoyo y la participación que toda la feligresía le brindó al sacerdote, se logró la consumación de la obra arquitectónica. En el interior del templo, podemos apreciar los hermosos vitrales con representaciones de las apariciones de la Santísima Virgen a San Juan Diego. El altar está elaborado en cantera rosa y con un pulcro acabado en oro. Tiempo más tarde llegó a la comunidad el padre José María Patiño, conocido por los habitantes como el padre Chema, quien fuera un sacerdote muy querido por la gente. Él concluyó la construcción del templo y al fallecer, la población decidió que fuera sepultado en el atrio.